Vamos con el tercer partido y es el partido entre Club Deportivo Águila y Isidro Metapán Un partido que se vio envuelto por una polémica Donde quiero mostrarles el gol anulado Bueno, Lucas Ventura adelantaría al equipo de Luis Ángel Firpo Lucas Ventura adelantaría al equipo de Club Deportivo Águila 1 por 0 Pero después el equipo de Isidro Metapán marcaría el empate Ahorita ando buscando el video del gol O posible fuera de lugar que le anulan al jugador de Isidro Metapán A ver, yo sé que la toma o la imagen que vamos a mostrar No está siendo al 100% No está siendo una toma que nos vaya a decir si es fuera de lugar o no Pero vean como parte la jugada Acá, creo que se hace un pase Ok, remata Guillermo Estradela y esa tajada de Rafa Ahí vemos la tajada de Rafa Y ahí hay un disparo, ok Ok, aquí hay un disparo Y no sé si podemos congelar la imagen A donde va el disparo Acá va el donde se efectúa No quiero yo congelar la imagen A ver Ahí, ahí hace el disparo Presuntamente está en fuera de lugar Gregory Díaz Acá está la pelota Está Atrás del jugador Pero según la regla dice Que el jugador para estar en fuera de lugar Si la pelota está un poco más adelante Y el portero sale Al menos tienen que haber dos jugadores Dos jugadores De Club Deportivo de Irá Que lo estén habilitando En este caso Para mí en lo personal Para mí en lo personal Gregory Díaz si está fuera de lugar Porque incluso Está atrás del defensa De esta defensa Acá Julio Cibrián es el otro Para mí está clarísimo Fuera de lugar Para mí está en clarísimo Fuera de lugar Como se lo digo Si estuviera en la misma línea Pues Se tomaría Al segundo defensa Que está Gregory Díaz está en fuera de lugar Muchos dijeron Que no era fuera de lugar Que había sido mal Al no lado del gol Yo lo veo Como gol válido Ustedes sabrán Y ustedes me dirán Si lo ven como válido o no Esto sería en el gol En el segundo gol Que le anularon a Isidro Metapan Lo contrario Fue un partido bastante relajado Por ahí decir Ojo que alguien la jugó Con uno menos Desde por ahí Minuto 30 31 32 Por ahí cuando Juan Barahona ve la segunda Tarjeta María Y el equipo de Águila Se queda con uno menos De este partido Mucho que hablar El super líder Águila Si le costó Porque en el partido Fue 0 a 0 Pero creo que Quien fue la Esto fue Rafa García Ahora si hablamos de portero Vámonos al último partido Que creo que Que hay mucha leña De donde cortar Y es que hablemos Del juego Entre Faz y Dragón Un partido que Lo vi Y que la verdad Estuvo muy 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 bueno Donde Felipe Amaya Se lució Felipe Amaya se lució Pero vieron varios Fallos arbitrales También Hablemos Del primer penal A Club Deportivo Faz Donde la jugada Es afuera del área El penal que le pitan A Club Deportivo Faz Es afuera del área No vamos a ver la imagen Porque es clara El penal de Faz De pura suerte Kevin Reyes lo falla Para justicia Pero Club Deportivo Faz Pero Club Deportivo Faz Queda eliminado Ahora vayamos a ver Unas imágenes Y quiero que me acompañen Conmigo a ver Las siguientes imágenes Yo en la transmisión Que hacíamos De la reacción Porque reaccionamos A todos los A todos los partidos En vivo A los tres partidos De octavos de final Del día Sábado Decía yo Si falla A quedar eliminado ¿Cuál va a ser La reacción De la afición En ese momento? Y veamos Veamos este video De cómo Cómo sale El profesor Raúl Arce Del Estadio Oscar Alberto Quiteño Quiero que lo vean conmigo Técnico fracasado Ojo, ojo A las palabras Hay que ponerle atención A las palabras De la afición Por ahí le decían Técnico fracasado Vamos a ver Ahí va saliendo Y ahí es donde El profesor comete Un gravísimo error Confrontarse con los Aficionados Del club deportivo Que para mí En lo personal Fue gravísimo error Lo que hizo el técnico Ahí se confronta Contra ellos Le siguen diciendo Cosas y él se para Yo, ok Entiendo Yo lo ponía Y lo pongo en el Yo sé Y conozco A la reacción de Fas Y sé cómo va a reaccionar La reacción de Fas Después de todo esto Ahora yo Me espero Me quedo en el estadio Adentro Hasta que Hasta pensar que la mayoría De la afición ya fue Tipo 7, 8 de la noche Muy del estadio No me importa La pérdida Tiempo que tenga Allá adentro Pero yo me espero Segundo Si voy a salir a esa hora Nomás termine el partido Yo me voy directo A mi carro Sin importar Lo que la gente me diga Pero yo creo Pero yo creo que ese fue El mayor error Del técnico Sigamos viendo Y ahí, 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 ahí Se confronta Ese fue su error Y no sé si Girola Es el que salió con él Y él lo va alejando Y va Brian Andamerte También Y ahí, ahí está Y se sigue Y sigue Y le siguen diciendo cosas Y él se sigue Confrontando con la afición Confrontando con la afición Él siguió Siguió su camino Y se fue Confrontando a la afición Durante todo el traído No hay culpa del tiempo Para mí Fue el equipo Que más ocasiones Tuvo en el partido Ahora se topó Con un increíble Felipe Amaya Que lo hay que reconocerlo Que Felipe Amaya Hizo un partidazo Atajó de todo Supo manejar Los tiempos del partido Cuando había en centro Él se controlaba Tranquilo ya Para mí fue Partidazo Del señor Felipe Amaya Vamos a escucharlas Completas Vamos a escucharlas Es el gran mérito Que ellos se lo disfruten Cuando los resultados A veces no se dan El responsable siempre Va a ser el técnico Como en su momento Me lo han criticado Pero este resultado A los cinco de la polémica Ojo, ojo ahí Que entiendan Que el fútbol No puede dar favoritos El fútbol es impredecible Ahora Dice esto El profesor Marvin Benítez Y es por unas declaraciones Que hicieron Lo de la polémica Ayer en el programa Se quisieron lavar las manos Lo de la polémica ¿Por qué se quisieron Lavar las manos? Diciendo que No tenía ningún favorito Pero Nosotros hicimos Nuestro trabajo Hicimos todo lo que nos correspondía A nosotros Y tenemos por acá Un video Ojalá Que no nos vayan a meter Copyright Porque tenemos Declaraciones De cual De las que ellos dicen Claramente De quien va a ser El favorito En la siguiente ronda Y ahí está Vamos a escuchar Ojo Según Sarulite Hasta aquí llegó El dragón Según él Y ojo Que no daban favoritos Ellos no daban Como favoritos Y no estoy diciendo Que sea mal Que den favoritos Porque claramente Todos daban favoritos Cafás Pero Creo que se desmeditó Mucho a dragón Sale William William Amaya Pone este comentario Que dice Señores El resultado de ahora No es el técnico Son los jugadores Fue la tarde De ese portero Lo que hablábamos Que tapó todo Le echamos la culpa A medio mundo No vieron el partido No critiquen Cuando gana Ahí son los mejores Pero cuando pierden Quieren que echen A medio mundo Soy fascista de corazón Me duele Ver perder a mi fascito Pero a esto Así es la vida Si el otro torneo Será Y si hay un par de paquetes Que no tienen que estar ahí La camisa de faz Si es posible De sudar Bueno Estos par de los comentarios Que ponía la gente De faz Por último Hablamos de la selección Femenina Que ganó 4 por 1 Y termina Su pase A la A la previa De la Copa Oro Que se va a disputar El próximo año Esperando rival Nuestra selección femenina A la primera edición De Copa Oro Clasificando la liga A completo Perfecto Ya que fueron 6 partidos Y 6 victorias Así que este ha sido Como el breve resumen De lo que pasó El fin de semana Espero que les guste Este tipo de videos Si les gusta Ya se hagan Dejen en los comentarios Para estar leyendo Suscríbanse al canal Vayan a mi canal de Twitch Que miren Estamos por llegar A esta meta Para que vayan a seguirme Vamos a estar haciendo en vivos Y ya regresamos a hacer videos Así que bueno Si les gustó este video Suscríbanse Y denle like al canal Y nos vemos El día viernes Para la previa De las semifinales Dragón Jokoro Alianza Águila